¡Suscríbete al canal! Somos un cuadro de moneta al viento Y árboles verdes bordan el andador Vamos a paso coquetón y alegre Dame tu risa para columpiar Toda la furia metropolitana Sol en la piel, especia en el comar No importa qué estaciones hay afuera Por dentro tú me brotas primaveras No importa si al pasar nos ve la gente Vayamos presumiendo lentamente Sin duda ¿Qué dirán mis ojos de ti? ¿Qué dirán tus besos de mí? ¿Qué consejo crees que dan? Los muertos cubiertos en tierra sobre disfrutar No importa qué estaciones hay afuera Por dentro tú me brotas primaveras No importa si al pasar nos ve la gente Vayamos presumiendo lentamente Sin duda ¿Qué dirán mis ojos de ti? ¿Qué dirán tus besos de mí? ¿Qué diría el que dirán si todas las lenguas veneno supieran amar? Y podrás dormir como a una hora Y symbvasive como a quien me quita Por dentro tú me brotas primaveras Y te aunque a una hora Y en el termino cual a mi amor Me muértica y hu只是 crees que a mi amor Gracias.